Vamos con la ensalada César. Los ingredientes son fáciles, pero primero voy a hacer la salsa César para que así meterla en la nevera y que esté fresquica. Emplearemos imprescindible tres o cuatro filetes de anchoas, el zumo de medio limón o menos, un huevo, vinagre de manzana, un chorico de vinagre de manzana, mostaza, generalmente se emplea de niñón la antigua, pero en este caso va a emplear la molida, que está también muy buena. Un poco de pimienta, esa garafa es de aceite de girasol, no le quiero poner de oliva porque si no se potencia mucho el sabor. Y le añadiré también un poco de queso, en este caso le voy a poner emmental. Generalmente se pone el queso parmesano, pero muchos incluso le ponen queso de oveja curado, etc. El queso, el que queráis. El sabor será el especial del queso que le pongáis. Entonces, otro le añadiré también un poco de salsa perris, le ponen ajo, yo no, ni le pongo ajo porque quiero que la salsa sepa a la anchoa y a la pimienta y a la mostaza. Y si no, el ajo se come mucho sabor. Entonces voy a poner los ingredientes en el vaso y voy a hacer la salsa. Bueno, ahora que tengo cámara ya me puedo mover más libremente. He puesto aquí un huevo y tres filetes de anchoa. También le he puesto un pódico del aceite de las anchoas. Le potenciará el sabor. Le voy a poner el zumo, pues, de medio limón un poco más. Ah, le he puesto también una choradica de vinagre de manzana. Zumo de limón. Aceite de girasol. Bueno, yo creo que así vale. Pimienta. Vamos a poner una chorada de mostaza. Generosa. No soy muy amigo de hacer estas maronesas porque esto, bueno, está funcionando el whatsapp porque mando la receta de las judías y tal. Y le voy a poner un puñadico de queso. Y yo creo que en principio obtengo todo. Estas maronesas generalmente las hace gloria. Yo me imagino que me saldrá, pero si no, pues con repetir, solucionamos. Los ingredientes al gusto, al que le guste más una cosa le guste menos otra, que no lo puedo. Y los ingredientes al gusto. Y los ingredientes al gusto. Ya veis, dos minutos con la batidora y la salsa tiene que estar cremosa, no tiene que ser una maonesa de esa, que vuelves el tarro y se queda espesa. Bueno, yo para mí, voy a probarla, pero fíjate, le saborí como una anchoita pero le falta sal, le voy a echar un poco más de mostaza. Y le voy a poner dos anchoas más. Y como no, un poco más de pimienta. Tiene que estar hecho por ti. Y un chorico más de vinagre. Espero que no se me corte. Vale. Vale, ahora sí que tiene buen sabor y canchoa y a todo. Esto lo retiramos a la nevera para que se enfríe. Para la ensalada le quitaremos, pues yo le pongo media pechuga de pollo, unos tostones que los freiremos con un poquito de aceite, queso emmental en este caso y una lechuga. Voy a limpiar la lechuga, la voy a lavar, la voy a secar y empezaremos a hacer el resto de ingredientes. Bueno, primero los tostones. Ya tengo aquí la sarténcica. Vamos a echar no mucho aceite, porque lo dejaremos y a fuego no muy fuerte. Y vamos a hacer los tostones. Ahora continuamos. Ya tenemos los tostones hechos. Los voy a retirar. No obstante, llevan poco aceite, pero si queréis hacerlos con menos aceite, lógicamente tenéis que, se pueden hacer al horno básicamente. El ayma sartén, la voy a limpiar, le echamos un poco de aceite. Tenemos aquí las pechugas de pollo, que las he partido en tres trozos, le ponemos sal. Voy a buscar la pimienta, le pongo la sal por la otra cara y a la plancha. Bueno, vamos a dejar que se nos salgan. Y mientras tanto, esto es muy importante, las lechugas y muchas verduras, esto simplemente es una centrifugadora. Una vez lavadas, se centrifuga y tiene en todo el agua, porque no es la que más malo que sepa. Ya tengo aquí la ensalada. Lógicamente está limpia y he pasado por un centrifugador de esos, para que me quede totalmente seca. Tengo aquí las pechugas que las trocearé. Tengo aquí los tostones de pan, que esto lo va a añadir a la ensalada ya. Las pechugas no las añado, las dejaré luego en el bol este, porque Irene no come carne, entonces comerá ensalada esa. Le añado el queso parmesano. Luego pondré un bol para el que quiera añadirse más queso. Y, lógicamente, se lo emplatará cada uno en su plato, se pondrá más queso, se pondrá más pollo y se pondrá más o menos salsa. Quien le apetece es el aliño con un poco más de vinagre, que no, solucionó. Bueno, presentaremos el plato cuando me ponga el mío, con todo completo. Ya estamos. Esta es la ensalada que me he preparado para mí. Ahí, con el pollo, con los tostones, me he echado un poco más de queso. Y ahora le daré vueltas con la salsa y me añadiré un poco más de sal, vinagre, lo que me apetezca. Pero para mí está muy bien. Así cada uno se pone los ingredientes que quiere. Bueno, pues con esto ya aproveché.